El hogar de Pony Sus nombres son Señorita Pony y Hermana María. No seas malo, Tom. Siéntate bien y toma tu sopa. Primero come. Toma. Tom. Hermana María, escuche. Parecería un bebé llorando. ¿Con qué era eso lo que tratabas de decirnos, Tom? ¿Eh? ¡Con cuidado, Hermana María! ¡Venga, Señorita Pony! ¿Cómo pueden abandonar un bebé en la nieve? ¡Ay, pobrecita! Aquí hay una carta. No puedo seguir ocupándome de ella. Espero que ustedes lo hagan por mí. Su nombre es Annie. ¡Ay, qué dulce! ¡Ay, qué dulce! ¡Oh, bueno, calma! ¡Ahí hay otro bebé, Señorita Pony! ¡Ah! ¡Ah, qué criatura tan fuerte! ¡Ah, qué criatura tan fuerte! ¡Ah, qué criatura tan fuerte! ¡Ah! Solo esta muñeca. ¡Candy! ¿Ese es tu nombre, Candy? Pues será Candy. Necesita un apellido. Estaba en la nieve. La llamaremos Candy Blanca. ¡Nuestras pequeñas Candy y Annie! ¡Ah, qué criatura tan fuerte! ¿Qué sucede? Los niños gritan como una pandilla de gatos salvajes. Seis años pasaron rápidamente. Y muy pronto Candy, Annie y Tom dejaron de ser pequeños bebés. ¿Por qué el mío no es tan redondo como el tuyo, Annie? Eso te pasa porque no aprietas la nieve, Candy. ¡No se puede acercar! ¡Ah, qué criatura tan fuerte! ¡Ah! ¡Ah! Creo que sí. ¡Ah! 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 ¡Eco! ¡Estoy demasiado! ¡Tom! ¡Vuelve aquí! ¡Tom! ¡Candy! ¡Candy! ¡Cálmate, Annie! Tom, pídele perdón a Annie. Candy, no importa. Ya pasó. No. Puede que esté bien para Annie, pero no para mí. ¡Discúlpate ahora mismo! ¿Eh? Lo siento, mucho. ¡Hm! Es primavera. Primavera en el bosque, las montañas y las sierras. Es primavera para los niños, las ardillas. Y también para los patos. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Juraría que ha sido Candy? ¡Candy! ¡Candy! ¡Aquí estoy! ¿Dónde? ¡No te veo! ¡Oh! ¡Un pichón se había caído de su nido! ¡Y lo estoy ayudando a volver! ¡Candy! ¡Bájate de ahí inmediatamente! ¡Voy! ¡No! ¡No, no! ¡Ten cuidado! ¡No te apures! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Estás bien! ¿Te lastimaste? ¡Candy! ¡Oh! ¡Oh, Candy! ¡Mírame, Candy! ¿Por qué siempre haces maldades? ¡Pero yo! Candy, ¿no sientes lástima por los pobres patitos? Yo lo hice porque sentía lástima por ellos. ¡Candy! Me preocupaba pensar que podían perder a su mamá. Ellos no tienen a nadie como usted o la señorita Pony para que los protejan. Estarían completamente solos. Por eso lo hice. Lo siento mucho. Puedes irte, Candy. ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 la! ¡Ja, ja, ja! No debiera permitirle tantas libertades. Hermana María, usted tendría coraje como para retarla. Bueno, no lo sé. Acérquese y mire, hermana María. Candy. ¡Annie! Estaba muy asustada. Sentí como si me retaran a mí. Escucha. ¡Annie! Te prometo ser más cuidadosa. ¿Cómo? No quiero que tengas que preocuparte siempre por mí cuando hago algo que está mal. ¿En serio? Sí. ¡Candy! Eso es más lindo que retarlas. ¿No es así? Parecen mellizas. ¡Ah! ¿Algún problema, señorita Pony? Pienso en el día en que Candy y Annie tengan que separarse, hermana María. Algún día tendrán que separarse cuando sean adoptadas por distintos hogares. ¡Ja, ja, ja! Pero aún falta mucho para eso, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! No tanto. Pudiera ser el tercer domingo del próximo mes. El tercer domingo de cada mes, los niños del hogar de Pony se portan mejor que nunca. ¡Ja, ja, ja! Ese día va la gente que quiere adoptar un niño. Y todos los pequeños sueñan con ser elegidos por gente buena y que los quiera. Menos Candy y Annie, naturalmente. ¡Ja, ja, ja! La, 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 la... Candy, Annie, nada de bromas. ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Aunque ustedes no quieran ser adoptadas, no tienen derecho a portarse tan mal. Lo siento. Candy, ¿no estás arrepentida de lo que hiciste hoy? Señorita, yo no lo hice con mala intención. Todos los niños del orfelinato serán muy mal vistos por culpa de ustedes. Sí, por nosotras. Así es, y la gente dice que algunos niños que viven en el hogar de Pony se portan mal... ¿Se portan mal? Sí, muy mal. Y tienen feos modales, los otros niños pagarán por la diversión de ustedes y no serán adoptados. ¡Oh! Lo siento. Lo siento mucho. Pasaron otros cuatro años. Hoy es el décimo cumpleaños de Candy y Annie. ¡Gandhi, Annie! ¡Gandhi, Annie! ¡Gandhi, Annie! ¡Felicotia! A Candy y Annie les deseamos un feliz cumpleaños. Gracias a todos. ¿Por qué ellas dos cumplen años el mismo día? Bien, John. Es porque... porque... Es porque Annie y yo fuimos encontradas el mismo día. Y como nadie sabe nuestro cumpleaños, elegimos ese día para festejarlo. Ojalá a mí también me hubieran encontrado ese día. ¡Gracias! ¡Gracias! Candy, recibirás un buen reto de tus padres, si alguna vez te adoptas. ¿Eh? Nos vamos a quedar aquí hasta que seamos dos viejecitas, ¿verdad, Annie? Sí, Candy. No se puede estar seguro de eso, ¿verdad, Tom? Sí, es verdad. Tom va a ser adoptado por un granjero muy rico cuando llegue la primavera. ¿Así que Tom va a tener nuevos papás? Sí, Annie, son muy buena gente. ¿Eh? Así que... ¿Qué, qué? ¡Candy! Debe ser gente muy rara para querer a alguien como él. Está celosa. ¿Por qué habría de estarlo? Nadie en el mundo adoptaría una chifrada como tú. ¡Candy, Tom! ¡Sí, Galitón! ¡Candy, por favor! ¡Mieto, por vos! No los entiendo. A Tom le queda muy poco tiempo aquí. Estoy segura que se extrañarán. Seré muy feliz cuando se vaya. Yo también estaré muy contento de irme. ¡Buen viaje! Candy, me pregunto, ¿cómo será el nuevo papá de Tom? Apostaría que es un estúpido. Tiene que serlo para elegir a alguien como Tom. Candy, ¿cómo puedes decir semejante cosa? ¿Por qué no? ¿Acaso no te sientes feliz por él? No veo por qué hay que sentirse tan feliz por ser adoptado. ¿Y tú? Bueno, yo. Me gusta el hogar de Pony. Me gustas tú, Annie. No quiero estar en ningún otro lado. ¡Candy! Yo también. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡Eh! Se oye un ruido afuera. ¡Shh! ¡Tom! ¡Demonios! ¡Ya! ¡Maldición! ¿Eh? ¡Andy! Eres muy torpe, así nunca llegarás a ser un auténtico vaquero. ¡Cállate y déjame solo! Si quieres tomar lecciones para enlazar, te enseñaré con mucho gusto. ¡No necesito lecciones! ¡Entonces miraré! ¡Adelante! ¡Maldición! ¡Te has lucido! ¡No lo toques! ¡Mi nuevo padre me regaló ese sombrero! ¡No te atrevas a tocarlo! No me importa tu sombrero. ¡Desaparece! ¡Te odio mucho, Tom! ¡Te odio! ¡Termínala! ¡No puedes tratarme así! ¡Candy! ¿Estás bien, Candy? Tom, siempre fuiste tan fuerte. Siempre. ¿Entonces? Dicen que los varones no deben lastimar a las chicas, ¿verdad? ¡Estúpido! ¡Candy! ¡Te odio, Tom! ¡Espero no verte nunca más! ¡Candy! ¡Candy está llorando! ¡Casi nunca llora! ¡Candy! 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 La nieve se derritió y finalmente llegó el día de la partida de Tom. No se preocupe por Tom, señorita Pony. Yo me encargaré de convertirlo en el mejor granjero que usted haya visto. Usted será muy bueno con él. Cuídate, Tom. Y bien, Tom, no tienes nada que decir. Bueno, a... ¡Estúpido! ¿Eso es todo lo que sabes decirle a la gente que se ocupó de ti durante diez años? Tom, ¿estás bien? Un momento. Silencio Candy. ¿Qué pasa, muchacha? Tom, no es un caballo ni una vaca. No tiene que pegarle por cualquier tontería. En mi casa se hacen las cosas como yo digo. Ya veo. Tom, no dejes que te adoptes semejante familia. ¿Qué estás diciendo, Candy? Tom, ¿crees que serás feliz viviendo con alguien que te pega? Estoy acostumbrado al juego brusco, Candy. Tom. Es la primera vez que me pegan con una mano tan grande. ¡Chicos, miren! ¡Esta mano pertenece a mi nuevo padre! ¡Mi mano también será así de grande! ¡Oh! Tom. ¡Oh! 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 Tom. ¡Oh! Gracias por haber sido tan buenas conmigo, señorita Pony y hermana María. Haré que se sientan orgullosas de mí. Lo sabemos, Tom. Escríbenos. ¡Adiós a todos! ¡Adiós, Annie! Tom. Adiós, Clint. ¿Candy? ¿En serio quería que me enseñaras a enlazar? Yo también. Ojalá te hubiera enseñado. Será mejor irnos. Sí, señor Steve. ¡Estúpido! ¡Tienes que llamarme papá! ¡Papá, papá! ¡Muy bien! Ahora perteneces totalmente a la familia. ¡Vamos! ¡Arriba! Gracias y hasta pronto. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Candy! ¡Vamos, hijo! ¡Adiós, Candy! ¡Adiós! 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 Nunca se los dije antes, niñas. Pero fue Tom quien las oyó llorar en la nieve y nos hizo ir a buscarlas. Él también era un bebé entonces. ¿Dónde se encontró? ¡Oh! ¡Por el atajo, Annie! ¡Sí! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Candy! ¡Adiós, Annie! Si te pegan, pégales tú también ¡Adiós, chica! ¡Adiós, chica! ¡Adiós! ¡Adiós! Realmente son tal para cual ¿Qué pasa, Ani? Yo también quiero un papá y una mamá Ani, mírame Toma, esto es de tu mamá Y esto es de tu papá Tú eres como mi papá Y tú como mi mamá Ani, Candy Ani estaba contenta de tener una amiga tan buena Pero estaba preocupada Presentía que ella y Candy No estarían juntas mucho tiempo más ¡Adiós!